Y este temita se va para el niño guadapelo y para la pequeña Jania Y son los resignados mami Y ese Carlos Peña, finca de Don Nico Chuchuchuy Cabarreco Arcesudio Mézclalo Música Chuchuchuchuy Y como suenan esos teclados Alexis Salvaje Música Y ese Sanz Pepe, Pepe Gallego, suelta Música 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 Música